¿Cómo están? Ya me llegó un correo de varias personas que ya están... Me llegó tres correos de personas que ya están en Polonia y en Cracovia y me han dicho unos tips que todos tenemos que saber, así chiquititos ya. Me dicen algunas personas que están sufriendo de alergias porque, bueno, es una tierra muy verde, hay mucha vegetación y hay muchas flores. Entonces, si tú sufres de alergia, de algún tipo de alergia al polen, te recomiendo que lleves pastillas para la alergia, así. Si te estornudas mucho, los ojos te ponen rojos, lleva pastillas para la alergia, que puede ser loratadina o este... Bueno, loratadina es lo más normal que te den para la alergia, ¿no? ¿Qué más me dicen? Que los baños, los baños, los baños... En Polonia hay algunos baños públicos que te cobran. Sí, te cobran, entonces tienes que enviar de todas maneras slotis y siempre tienes que tener en la mano monedas, ¿ok? Y no me han dicho cuánto cuesta, pero me dicen que hay varios baños en los que sí se cobran, que son limpios, pero que tú tienes que pagar por el uso del baño. Y me dicen, por favor, trae tú esos papeles higiénicos o toallitas, esos Kleenex, bolsitas que van a ser muy útiles. ¿Ya? ¿Qué más me dicen que tengan que decir? Ah, los taxis. Los taxis son como, bueno, en Perú casi no tienen taxímetro, pero dicen que tú tienes que hablar con el taxista antes de subirte, como que calcular cuánto te van a cobrar los taxis, ¿me entiendes? ¿Cuánto te van a cobrar de taxi? Entonces tienes que tratar bien y los taxistas pues hablan polaco, obviamente, y hay muchos que sí hablan inglés, entonces no te preocupes por eso, hay muchos que sí hablan inglés y van a poder quedar en un precio con los slotis, ¿no? ¿Cuánto cambiar de slotis? Pues yo te recomendaría cambiar un promedio de, para empezar, ¿no? Unos 150 o 200 dólares y ya te vas repartiendo para todo el tiempo que vas a estar allá. Otro consejo más, sácale de una vez que estás en tu país, ahorita que todavía no estás viajando, a tu pasaporte, sácale copia. Yo te recomiendo sacarle dos copias a tu pasaporte, dos copias a tu pasaporte, dos, dos, dos. Cosa que cuando dejas, que tú vas a hacer, cosa que cuando estés en el hospedaje donde te tengo que quedar, que es una casa, una parroquia o donde sea, ahí dejas en la casa tu pasaporte, el físico, el físico, para que no se pierda, ¿ya? Y tú vas a llevar contigo a todas partes pues la copia de tu pasaporte, donde están tus datos y pues toda la información que tú vas a necesitar. ¿Qué más me han dicho? Este, que, ah, otra vez respecto a la ropa, ¿ya? Y eso yo sé que ustedes lo saben ya, pero si conocen chicas jóvenes, me dicen, hay muchas iglesias en Polonia, obviamente, muchísimas. En Cracovia hay 182 iglesias, dicen que son preciosas, maravillosas, lindísimas, bellas. Pero que el ambiente que se siente es de mucho recogimiento, es muy, es de mucho recogimiento lo que se siente, ¿no? Y mucho silencio. Entonces, hay que guardar respeto cuando ingresemos a las iglesias, ya no hay que entrar como, ¡ay, foto, foto! No, hay que entrar con mucho respeto y no entrar así. Aunque sea llevar, como les dije, una chaqueta o un suéter delgadito o una camisa o una blusa o algo para cubrirte los hombros, para estar tapados. Y por favor, chorcitos chiquitos, pues no. Como ya les dije, los más chiquitos que pueden utilizar para entrar a muchos lugares puede ser los capris, que son pantalones que te llegan a las rodillas. Aunque sea para cubrir eso, porque te vas a sentir mal si vas así toda descarada, porque no es el ambiente para estar así. Porque recordemos que estamos yendo a Polonia para una jornada de fe. Estamos yendo a la tierra de la misericordia, donde nació Juan Pablo II. Y, bueno, nuestra Sor Faustina Kowalska. Y, pues, no vamos a entrar, hechos, ah, que sí, no estamos ya, no es un viaje de vacaciones y eso. ¿Qué más me han dicho? Este, ay, ¿qué más me han dicho? Ay, bueno, que como hay mucho verde, mucha vegetación, que ya les dije que les puede dar alergia, hay muchos animalitos por aquí y por allá. Entonces, van a haber un montón de ardillas y esas cosas. Entonces, que va a ser muy bonito eso, me han dicho que es muy bonito. Que dicen también que la gente, la gente es muy amable, que la gente, que la gente ya sabe de la jornada, que Cracovia ya está de la jornada, que hay muchos voluntarios que ya llegaron y que todo Cracovia ya parece estar paralizado. Y no solo Cracovia, sino casi todo Polonia, porque mucha gente que va a estar haciendo una semana misionera en diferentes partes de Polonia, entonces ya está, me dices, la ciudad la han tomado ya. Y dicen que el ambiente se siente muy bonito y que todo el mundo está muy feliz. Y yo ya no veo las horas, me faltan nueve días, todavía nueve días que me parece súper largo. Yo ya quisiera estar allá, pero ustedes saben que hay que esperar nueve días. Bueno, ¿qué más les quería decir? Ah, que la misa, dejé todo abajo. Bueno, la misa, la misa, la misa va a ser en latín. La misa que vamos a hacer con el Papa Francisco va a ser en latín. La homilía, solamente la homilía va a ser en italiano, pero la misa va a ser en latín. Entonces, yo les recomiendo buscar, buscar la misa en latín. Hay una página web que yo le he puesto en mi Facebook, en el Facebook de Doña Mejunge, lo he puesto. Este, que dice que es www.misa.es, creo que sí, misa.es. Entonces, busquen, busquen, igual voy a ponerles el link, bueno, este video lo subo hoy en la noche, pero mañana en la mañana, antes del mediodía, les prometo que voy a poner ahí abajo el link de la página donde está la misa en latín. O sea, aparece la mitad en español y la mitad en latín, cosa que desde yo de ustedes van a poder, este, van a poder, ¿cómo se llama? Van a poder, a saberla, ¿no? Y van a poder leerla. Inclusive, yo ya bajé la página acá al celular, o sea, la bajé en PDF y la puedo leer. Y pues, está bien bonito. Y pues, nada más, ya se corta el video porque esto ya, ya está muy largo, pero ya estamos a punto de subir a la maleta. Voy a empezar a armar la maleta en un par de días. Yo creo que la voy a empezar a armar en un par de días. Pero es que estoy emocionada. Quería compartir esto con ustedes. Entonces, este, me preguntaron, también me preguntaron, ¿qué es mejor llevar, euros o dólares? Pues, depende. Si tú solamente vas a estar en Polonia, solo Polonia, Polonia, pero vas a estar, por ejemplo, en España, dos, tres horas, o en Roma, una hora, o donde sea, pues, yo te recomiendo llevar dólares. Pero, 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 pero si tú vas a quedarte, por ejemplo, tres días en Madrid, o dos días en Roma, o después de la jornada, te vas dos días a Italia, un día, o tres días a Alemania, o cuatro días a Rusia, pues, ¿sabes qué? Lleva euros. Es más recomendable. Porque como el euro, pues, vas a poder cambiarlo después y vas a poder utilizarlo más fácil. Hay muchas casas de cambio en el centro de Cracovia, cerca de la Plaza de Mercado, donde está todo el centro, donde está la Plaza Mayor, y está la Basílica de la Virgen, y está el mercado. Pues, cerca de ahí me dicen que hay un promedio de 500 casas de camis, hay un montón, así no se preocupen, se va a cambiar plata, y van a poder hacerlo, hay mucha gente. Usen el WhatsApp, el WhatsApp, mucha gente lo va a utilizar, yo también lo voy a utilizar. Y pues, yo me voy a quedar, no sé si decirles dónde me voy a quedar, pero yo me voy a quedar, todavía les voy a decir, yo me voy a quedar en el hotel Best Western Premier de Cracovia, y, ay, no sé si debería decirlo, bueno, ya les dije, bueno, ya les dije. No sé si es, bueno, no sé, la verdad es que aún estoy pensando en escapar unos días para irme con amigos voluntarios a ser voluntaria, porque la verdad es que no quiero ser peregrina, quiero ser voluntaria, pero bueno, ya veremos cómo vamos a hacerlo. Pero nada más, un beso grande, son nueve minutos, pero ya, ya saben cómo están yendo las cosas, ya saben que no tienen, así pueden andar en la calle normal, pero tienen que ponerse una chaquetita, algo para cubrirse los hombros y cubrirse un poquito, porque es un ambiente de recogimiento y ya todo se está armando, Polonia está lista, te está esperando, está llena la ciudad de voluntarios, muchas, me dicen que el idioma que menos se habla es el polaco, porque se habla mucho español, mucho inglés, y que la gente está feliz. Bueno, pues nada más, un beso grande, nos vemos en Polonia y bueno, voy a grabar más videos, no se preocupen. Y aprendanse la misa en latín, la misa en latín, les voy a poner el link abajo más tarde. Chao.